Lo que más sorprende de Honduras cuando la pisas por vez primera es el contacto casi directo con la naturaleza. Prácticamente desde el momento en que bajas del avión en el aeropuerto de San Pedro Sula, capital económica del país, te sientes inmerso en una postal exótica. Superada la primera impresión, tomar la carretera hacia nuestro destino, Puerto Cortés, nos enseñó una realidad mucho menos halagüeña, que durante nuestra estancia allí fuimos descubriendo con la ayuda de nuestros anfitriones y el contacto con su gente. Localizado en Centroamérica, Honduras comparte frontera con Guatemala al oeste, El Salvador en el suroeste y Nicaragua al este. El Océano Pacífico baña un reducido trozo de costa al sur y las aguas del Mar del Caribe cercan todo el norte del país. Alrededor de 6.700.000 hondureños ocupan un país cuya extensión es similar a Portugal y Galicia juntos. Cifras que indican el espectacular crecimiento demográfico que ha experimentado Honduras en los últimos años. En un país cuya economía está basada en la agricultura, a la que se dedica la mitad de su población activa, el sector industrial está adquiriendo importancia en la última década, sobre todo en la región norteña del Valle de Sula. Allí han proliferado las denominadas maquilas, la industria textil del samblaje, en las que está siendo empleada gran cantidad de población activa o femenina, y en las que las condiciones higiénicas y salariales dejan mucho que desear. La sociedad hondureña actual es heredera del mestizaje que se produjo entre los españoles que arribaron al país a principios del siglo XVI y la población indígena que lo habitaba, descendiente de la cultura maya. El 90% de su población es mestiza. El 10% restante corresponde a minorías indígenas, los misquitos del norte y la población negra garífuna de la costa del Caribe. La República de Honduras tiene en la actualidad un régimen constitucional democrático. El presidente es elegido cada cuatro años. La victoria de Ricardo Maduro llevó al poder al Partido Nacional, después de 16 años de gobiernos liberales, desde que la democracia retornara al país en 1982. Maduro prometió durante su campaña que su gobierno priorizaría la seguridad, la educación y la salud. Dos años después de su victoria electoral no se han observado mejoras en ninguno de estos aspectos, lo que mantiene a Honduras como el país más pobre de América, después de Haití. Según el último informe elaborado por el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 67% de la población es pobre y el porcentaje de indigentes supera el 30%. Un tercio de la población vive en laderas y arrabales, donde subsiste con menos de 16 lempiras, la moneda nacional, que equivalen a un dólar. La desigualdad económica es uno de los principales males que amenazan a estabilidad social. Se calcula que el 80% de la riqueza está en manos del 15% de la población. Muchos de los problemas que aceptan la sociedad hondureña hoy son consecuencia directa de la desigualdad socioeconómica. Pero no hay que olvidar que las deficiencias en la educación contribuyen a agravarlas. El 30% de la población hondureña es analfabeta y solo el 35% tiene acceso a la educación secundaria. Una visita al Centro de Formación Profesional, Federico Zanam, donde hablamos con la responsable de formación humana, Marlene Sánchez, nos reveló la falta de formación en valores de los hondureños, entre ellos el sentido de la unidad familiar. Entonces, desde ahí surge la idea de ayudarles a rescatar los valores, que muchos de ellos los han perdido a causa de la desintegración familiar, a causa también de, por ejemplo, los problemas familiares que tienen en sus casas, obteniendo a sus padres y a su madre. Y luego también la sociedad, lo que actualmente ellos están viviendo, el problema de otras culturas, de otras músicas, el problema de las maras, que ha venido sobre todo a mantener a los jóvenes en un ambiente de violencia. Los altos índices de maternidad prematura, la rápida extensión del SIDA, la proliferación de niños de la calle o la aparición de las denominadas maras, no son sino los frutos de esa falta de formación integral de la persona, educativa y humana. También son jóvenes que sus padres les golpean, en alguna ocasión se nos ha dado también, o que han sufrido incluso hasta violaciones. También estamos ayudando a los niños en situación de calle, que luego del hogar de niños pasan para aquí. Y también a jóvenes de maras, ¿no? Y sobre todo este tipo de jóvenes es el que más nos interesa, porque es el que la sociedad actualmente los está rechazando. Y de alguna manera intentamos ofrecerles un área técnica que les ayude a trabajar. ¿Cómo puede salirse de las maras si no tiene que hacer? Si no saben en qué trabajar, va a una fábrica y no le dan trabajo. Es importante reseñar el caso de las maras. Es uno de los problemas que más preocupan en el interior del país. Las maras son bandas juveniles muy bien organizadas y jerarquizadas. Se caracterizan por actos delictivos de gran violencia y poseen estructuras de difícil salida para sus miembros. Por desgracia, el excesivo endeudamiento externo y la negligencia de los responsables del país han hecho posible que aún hoy, en el siglo XXI, Honduras carezca de infraestructuras y sufra la falta de colegios, hospitales, carreteras, electricidad, teléfonos y agua potable. Y que el 60% de la población no disponga de asistencia médica. Carencias que han mermado la capacidad de trabajo de los hondureños. La desolación que dejó a su paso el huracán Mich en 1998, dejó tras de sí 14.000 muertos, 12.000 heridos y un millón y medio de damnificados, no vino sino a agravar una situación ya de por sí delicada. Pese a la ayuda internacional, las necesidades básicas de un gran número de hondureños siguen sin cubrir. Un ejemplo es el hecho de que persista una demanda de 700.000 viviendas. Según los informes y estudios realizados por las principales organizaciones internacionales, la lucha contra la pobreza no ha avanzado en Centroamérica durante el último lustro, debido a la desaceleración económica, a los diferentes desastres naturales y a la continuidad de las desigualdades sociales. Responsables y voluntarios que llegaron a Honduras tras el Mich coinciden en asegurar que la ayuda internacional y el trabajo de cientos de ONGs y de congregaciones religiosas no han hecho sino confirmar en los hondureños una actitud de espera. Confianza en que siempre habrá alguien que venga de fuera a intentar solucionar los problemas. Y luego hay trabajo, o sea, las tierras hay para trabajarlas y hay permisos y todo para poder hacerlo. Pero hay gente muy mal acostumbrada. Yo creo que después del Mich se les comentó esa mala actitud, ¿verdad? Porque solo llegaban, les daban y todo lo esperaban regalado. Les han traído semillas, hemos conseguido que les apoyen con semillas, ¿verdad? Para que puedan vender algo y tener algún ingreso y para su consumo. Pero luego en los préstamos no devuelven ni el 50%. Entonces hay mucha falta de educación y de sensibilidad y de compromiso de todos. Difícil. Por otro lado señalan que la desconfianza en que Honduras salga de su complicada situación lleva a muchos hondureños a probar suerte en otros países con más recursos, principalmente Estados Unidos, donde en la actualidad residen cerca de 750.000 hondureños. Entre el resto de la población se ha generado una cierta cultura de la supervivencia. Esta situación de desasosiego ha provocado una especial sensibilidad hacia la religión, aspecto que está siendo aprovechado por las sectas evangélicas. Pese a que la religión católica es predominante, se observa una creciente influencia de las iglesias protestantes procedentes de Estados Unidos, al que en ocasiones se ha acusado de fomentar la llegada de estas sectas a los países del centro y sur de América. Así, consolida su supremacía económica y política y se asegura inmejorables condiciones para establecer sus industrias y empresas, que se benefician de una mano de obra barata y unas condiciones fiscales favorables. Es por ello que la iglesia católica, pese a tener una fuerte presencia en la zona, superando en comunidades y miembros a las iglesias protestantes, debe reflexionar y reemprender con Aínco renovado su vocación evangelizadora. Ante la campaña agresiva de las iglesias evangélicas, la iglesia católica trata de fortalecer los vínculos con etnias de larga tradición comunitaria, como son garífunas y misquitos. Tenemos el problema de la guerra de las religiones. Vienen los evangélicos a insultar a la iglesia, a la iglesia católica, que tiene una señora loca, que la vez pasada le estuvimos gritando loca por la sencilla razón de que venía y gritaba, ¡Sí, que yo era católica! Yo iba a las iglesias a rogarle a uno unos pasos de palo, que no se queda gritar, que no san no sé quién, san no sé cuántos, y eso es basura, que eso no... Eso deberían de insultar a la iglesia. Entonces vengo yo y me paré enfrente, le digo a él, ¡Deja loca! ¡Deja de estar gritando eso! Porque en realidad a ustedes nos sirven... Más sirve la iglesia católica que a ustedes los evangélicos, que solo vienen a gritarnos. Honduras, como todos los pueblos del tercer mundo, es un país con gran inquietud y sede futuro. Un pueblo bien dispuesto para recibir la palabra de Dios, venga de donde venga. Exceptuando algunas familias de larga tradición católica, otras no tienen la preparación suficiente, ni los criterios para valorar y distinguir un credo de otro. Por eso parece presentarse el momento de emprender una verdadera evangelización. Labor en la que la congregación de la misión de los Padres Paules lleva trabajando años. Desde 1989 es esta la misión de la provincia de Zaragoza, a cuyos miembros nos unimos hoy con ganas de trabajar en esta ardua tarea. Gracias por ver el video.